Estamos en Corferias en la decimotercera edición de la Feria de la Salud y la Belleza. Hoy conoceremos las nuevas tendencias en cosmetología y estética. Y seguimos acá visitando más stand en la Feria de la Belleza y la Salud en Corferias. Ahora nos encontramos con Carolina Serrano, empresaria, dueña de la firma Funtool Lash. Bienvenida a Canal BoxMood. Muchísimas gracias, bienvenidos a Funtool Lash. Cuéntame un poquito de esta firma porque he visto que ha tenido mucha acogida. Sí, bueno, Funtool Lash es una empresa que se encarga de comercializar productos para extensiones de pestañas. También capacitamos a todas las personas que quieran incursionar en el mundo de la belleza. ¿Tienen sede en Bogotá y en algunas otras ciudades? Sí, nosotros tenemos sede en Bogotá y en Medellín. Tenemos toda la venta y distribución de productos, capacitaciones y tratamientos para resaltar la mirada. ¿Cuánto lleva Funtool Lash en el mercado? Aproximadamente año y medio, pero Funtool Lash representa una empresa de Corea del Sur que se llama Neisha, que está a nivel mundial. Es una empresa que tiene una trayectoria de más de 10 años. Para ser primera vez, por lo que me cuentas, que llevan un año y medio, me imagino que es primera vez que llevan aquí en Corferias, en la Feria de la Belleza y la Salud. ¿Qué expectativas? No, ha sido lo máximo. La acogida de Funtool Lash en la Feria ha sido increíble. A todo el mundo le encanta, el stand vivo y repleto. No damos abasto. Ahora sí te voy a dejar para que vendas tu firma a todos los seguidores de nuestro canal virtual Vox Moon. Ok, a toda la gente les recomiendo Funtool Lash. Que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, arroba Funtool Lash, arroba Funtool Lash Medellín, www.funtoolash.com. Bienvenidos todos a Embellecer Esas Miradas.